Salmo 32, de la segunda conferencia hoy sobre la familia. Te haré entender, o sea, hay veces que no entendemos, o la mayoría de las veces no entendemos. Salmo 32, versículo 8. Te haré entender, tanto a nosotros como a nuestros hijos. Para nosotros llegar a tener, yo en mi casa, venimos al Señor, necesitamos entender, comprender su palabra, sus designios, y te enseñaré el camino que debes andar. Si nos va a enseñar, porque no sabemos. Porque lo que nosotros pensamos que es lo correcto, no lo es. Sobre ti fijaré mis ojos. Ahí está la promesa de Dios, que si usted vive una vida íntegra, una vida recta, una vida de acuerdo a la palabra de Dios, Él va a fijar sus ojos sobre ti y Él te va a guiar. Él te va a guiar en decisiones, tus finanzas, tu trabajo, tu casa, el estado que debe vivir. Él te va a guiar en absolutamente todo lo que usted necesita hacer. Cada libro que voy a escribir, yo oro, yo ayuno para que Dios me dé el libro, el título del libro. Ahí empiezo a investigar sobre el libro, para escribir los títulos del libro, los subtítulos del libro. Y escribir un libro es un tiempazo tremendo, un trabajo tremendo. Pero todos los libros que hemos escrito, yo 12 y Damaris 2, son 14, lo hemos sacado a la inspiración de esta palabra que está aquí en Marcos. Esa palabra. Rui Barbosa, el poeta brasileño y escritor, dijo una vez, si usted tiene una librería y usted pone la Biblia sobre, arriba de todos los libros, en tu librería, tu biblioteca, ella es la cabeza de todos los libros. Si tú pones la Biblia hacia abajo, de todos los libros, ella es la que sostiene todos los libros. Y si tú pones la Biblia en el medio, en el centro de tu biblioteca, de todos los libros, ella es el centro, el corazón, la sabiduría. Ella es la palabra de Dios. Yo y mi casa serviremos al Señor de acuerdo a la palabra de Dios. De acuerdo a lo que Dios nos ha dicho y lo que Él nos ha enseñado. Vamos a orar. Padre en el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos que tú nos hablas en el poder de la autoridad de tu nombre. Nos humillamos delante de ti, te agradecemos por lo que tú hiciste ayer, esta mañana, y ahora esta tarde y esta noche. Áblanos en el poder de la unción de tu nombre. Nos humillamos delante de ti, reconociendo que no somos nada y nada, que hirió solamente un siervo y siervo inútil, te pedimos que tú nos hables en el poder de la autoridad de tu palabra. Espíritu Santo, tome este momento y te pedimos que tú haces en este barrio toda obra maligna, todo espíritu del diablo, toda brujería, toda hechicería, toda santería, todo vudú, toda maja negra, todo ocultismo, todo satanismo está atado en el nombre de Jesús y que solamente la palabra de Dios se predique en esta hora. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Puedes sentar mis queridos hermanos, por favor, denle un aplauso al Señor Jesucristo. Gracias hermanos, por su paciencia. Para nosotros tener una casa, yo y mi casa serviremos, fíjense bien, futuro, serviremos. Hemos servido pasado, estamos serviendo ahora. Y serviremos. Tienen que tener una base, tienen que tener una columna, tienen que tener una piedra de fundamento, del cual Cristo es la piedra angular, y el fundamento es la palabra de Dios. Afuera de la palabra de Dios, no hay manera ninguna que su casa o la mía pueda permanecer. En la palabra de las dos casas, en Mateo 7, Jesús dijo, el sabio y el necio, el necio y su casa en la arena, pero el sabio dedicó su casa en la roca, la roca es Cristo. Venieron los vientos, transbordaron las aguas y dieron con ímpetu contra aquella casa. No cayó porque estaba en la roca, la que no estaba en la roca cayó, y grande fue su ruido. La base de nuestra familia, la base de nuestro ministerio, de nuestro llamado, está en la palabra de Dios. Te haré entender, la palabra enseñaré es la palabra en el hebreo yara. Significa instruir, dirigir, señalar, lanzar, apuntar, disparar correctamente. Nosotros los padres tenemos la obligación, como dije esa mañana, de ser el ejemplo de disparar, de enseñar, de instruir, de apuntar. Su significado primario es como un flujo de algo, es como disparar hacia una dirección indicada. El derivado de yara es yore, que es lluvia, o sea, la lluvia cae y la lluvia bendice. O sea, nosotros somos bendición a nuestros hijos y nuestros hijos serán bendición a los demás. Otro derivado de more, significa aquella persona que lanza, que apunta. More en el hebreo es maestro, que significa del vocablo bíblico yara, que es Torah, donde están los cinco libros del Torah, que usted sabe que son los cinco libros de la ley. Génesis, esto, Levítico, Números, Deuteronomio. Es ahí donde cada niño, presta atención, judío, hasta los doce años de edad, conoce a la punta de la lengua los cinco libros del Torah. Y por increíble que parezca, nosotros tenemos hoy los niños cristianos, hermanos, que no sabe hablar un personaje bíblico. No sabe citar un versículo solo de la palabra de Dios, porque todo es juego, todo es juego, todo es juego. Usted tiene que educar a tus hijos de tal manera que ellos amen a la iglesia, amen a la escuela dominicana, amen la palabra de Dios. Entonces, ellos serán hombres y mujeres, el día de mañana, capaces de instruir a los hermanos. Nosotros, los padres, somos amados a instruir a nuestros hijos en la palabra. Es nuestra responsabilidad dirigir sus pasos, lanzar, apuntar, disparar. Nuestra incumbencia es ser ejemplo. Como yo dije esta mañana, ejemplo. Ser una mujer sabia y un hombre sabio. Por ejemplo, el señor Rathorn tenía una mujer extremamente sabia. Una vez él perdió el trabajo y cuando él llegó a la casa, llegó triste, desanimado y dijo, perdí el trabajo. Y su esposa trajo un pedazo de papel y un lápiz y le dijo, ahora, querido, tú vas a tener tiempo para escribir el libro que tanto quisiste escribir. Y él escribió un libro llamado Scarlett Laird, la carta roja. Se tornó un libro famosísimo porque tenía una mujer sabia. Es necesario una mujer sabia, un hombre sabio, que pueda dirigir, que pueda apuntar, que pueda enseñar, que pueda dirigir a nuestros hijos. Los niños son tiernos, hermano. Los niños creen en todo. Niños no mienten. Niños son fieles. Niños son, hermano, lo más gracioso que usted pueda tener. Y es ahí, en esta inocencia, que nosotros tenemos que aprovechar y enseñar la palabra de Dios. Para que ellos puedan, el día de mañana, ser hombres y mujeres de Dios. Porque ellos mismos, al casarse, serán hombres y mujeres de Dios. Que el día de mañana, ellos tendrán que enseñar a sus propios hijos. Para nosotros tener una casa y decir, yo en mi casa serviremos a Jehová. Nosotros primero tenemos que ser los maestros de nuestros hijos en el hogar. Formar el carácter de ellos en el hogar. Formar en disciplina. Formar en amor. En disciplina. Yo me acuerdo que Josué era un niño, era chiquito. Todavía no es tan personal. Tenía unos dos añitos de edad. Entonces, él hizo algo. Y yo lo fui a llamar la atención y disciplinar. Y Junior y Ricardo, como pasaban todo el día, eran niños todavía, no iban a la escuela. Pasaban mirando videos cristianos. Y el Arca de Noé. Y Daniel, el Foso de los Leones. Y Esther, y David. Y todos los carácteres de la Biblia. ¿Sabes lo que Junior hizo? Estaba chiquito. Junior se agachó. Hizo que tomó algo en el piso. Lo tomó, levantó e hizo así. Empezó a mirarme a mí. Yo no entendí. Él estaba haciendo que él era David y que yo era goleado. Y él estaba con la onda. Y él me miró a mí y dijo, mira papi, mira. Tú eres goleado, yo soy David y yo te voy a dar un pedrazo. Hermano, yo me tuve que contener para no reír. Bueno, tú no quieres reír, muerde la lengua. Pero no la vas a morder tanto que la vas a hacer dama. La mordí la lengua y me volvía a la pared. Dama también le dio para reírse. Pero si tú te ríes delante de tus ojos, de tus hijos, perdón. Ellos van a perder el respeto para ti. Para él era algo que le vi en la atención. Era algo de niños. Yo le tomé el bracito en chiquito de él y lo bajé. Bajé y le dije, Joshua. Me llamaba Junior. En ese caso aquí soy goleado. Pero si yo soy goleado, pero en ese caso aquí me llamo yo. No tú. Vete al cuarto que ahora voy a hablar contigo. Y yo te voy a disciplinar. Entonces los niños, hermanos, son inteligentes. Los niños ven hasta donde ellos pueden ir contigo. Y si tú flojas la disciplina, ¿qué le hace? Él va corriendo a la mamá. Mami, mira, mami, mira. Y si la mamá pasa la mano por arriba y no lo disciplina, el papá pierde, él pierde el respeto al papá. Y si la mamá va a disciplinar y el papá le interfiere. No, no lo haga eso. Él va a perder el respeto a la mamá. No hagas que tus hijos pierdan el respeto para ti. Recuerde que los hijos lloran, pero no lágrimas de sangre. Ellos lloran, pero ellos no lloran lágrimas de sangre. Ejemplo. Usted tiene que enseñar a tus hijos. El ejemplo es la base, hermanos, del cual tú vas a fundamentar el día de mañana lo que serán tus hijos. Es en la iglesia donde se adquiere el conocimiento bíblico, pero el ejemplo es en tu casa. Hay miembros de iglesias que inscriben emails en nuestro ministerio y dicen, No vamos a esta iglesia porque no tiene un buen culto para los niños o una buena escuela dominical. No tiene enseñanza a los niños. Los responsables para enseñar a los niños eres tú. Somos padres. Yo enseñé a los niños, tú enseñan a los tuyos. Como el maestro de la escuela dominical en una hora va a tener la habilidad en una hora sola de la semana para enseñar a tus hijos en la escuela dominical una hora y va a tener el discernimiento de lo que tus hijos hicieron durante toda la semana. Usted disciplina a tus hijos. Usted enseña a tus hijos. Usted enseña la palabra de Dios a tus hijos. Una vez un pastor invitó al diácono para ir a comer a su casa y la esposa del diácono y cuando estaban sentados a la mesa, el niño, el niño del diácono miraba así al pastor, miraba así al pastor y miraba así. Entonces el pastor pues se sintió incómodo y preguntó, Hijo, ¿por qué tú me miras así? ¿Me miras de un lado? ¿Me miras del otro? Entonces el niño soltó, porque los niños son niños y son inocentes. El niño dijo, es que mi papá dice que usted tiene dos caras y yo estoy buscando la otra. Terminó ahí mismo, hermano, la comida y terminó ahí mismo lo que es, hermano. El diácono. Tenga cuidado lo que usted dice en privado porque a tus hijos lo van a hacer público. Los hijos son inocentes. Y por la inocencia de ellos, ellos saben, hermano, inocentemente. Descubren, no lo dudes. Una vez, hermano, mira, miren cuál inocente son los niños. Un pastor me había llamado y me dejó un mensaje para una invitación. Entonces yo llamé de vuelta y contestó a su niña, una niña chiquita. Y yo dije, ¿cómo estás? Y hablé con ella, platicé un poquito. Y dije, ¿puedo hablar con tu papá, el pastor, tal? No, mi papá se está baneando. Ah, no hay problema, está muy bien. ¿Puedo hablar con tu mamá? Y dijo ella, ¿se está baneando con mi papá? Hermano, la inocencia de los niños, hermano. Entonces usted tiene que saber que los niños absuelven lo que usted dice. Los niños dicen lo que usted repite en su casa. Por eso nosotros tenemos que ser, hermanos, brújolos. Gracias, adicción. Se cuenta que una vez un barco se estrelló al chocar con las piedras en la costa de Irlanda. El capitán era un hombre muy experimentado y cuidadoso. Y el tiempo no estaba mal para hacer desviar el barco de la luta. Pero igualmente la embarcazón se hundió y muchas vidas se perdieron. La tragedia tuvo gran repercusión y fue hecha una minuciosa investigación para descubrir la razón del accidente. Muchos nadadores y buzos profesionales recorrieron los destrozos y los restos del barco para investigar por qué el barco se había estrellado contra las piedras. En la búsqueda encontraron la brújula del barco. Al examinar encontraron dentro de ella un pequeño pedazo de metal. Lo que sucedió fue que el día anterior al naufragio, un marino recibió órdenes de limpiarla. Al utilizar su cuchillo para limpiar la brújula, lo que estaba sucio, no se dio cuenta que la punta del cuchillo se quebró y quedó adentro de la brújula. O sea, un pedazo de metal. Y el pequeño trozo de metal cambió la inclinación de la aguja de la brújula y el capitán acabó llevando el barco tras las piedras atrás del cuchillo. Porque la brújula es como un imán. Había un pedazo de metal, pedazos de cuchillito. Entonces la brújula dio para un lado que no debería dar. Ahora, es lamentable que lo mismo esté sucediendo en muchas familias cristianas hoy, donde trágicamente los niños no están recibiendo la dirección correcta de la palabra, de la ruta correcta de sus vidas a no ser instruidos por la palabra. Niños están ahora mismo en un naufragio espiritual completo, porque no tienen padres capaces de sentar con ellos y enseñar la palabra de Dios. Entonces, usted tiene que hacer tiempo para enseñar a tus hijos. Tus hijos no quieren tu dinero. Lo que ellos quieren es tu atención. Ellos quieren tu tiempo. Que tú puedas oírles. Porque si no, ellos van a aprender equivocados de dónde? En la escuela. Ellos van a aprender equivocados de la escuela de maestros y de amigos en la escuela. Lo que está equivocado es que muchos padres tienen las brújulas de sus vidas que están indicando el camino incorrecto a sus hijos. Necesitamos arreglar las brújulas que son nuestras vidas, nuestro ejemplo. Y tenemos que enseñar a ellos el camino correcto de la palabra de Dios. Yo y mi casa serviríamos al Señor y pieza con una familia, con los padres, enseñando a los hijos en la palabra de Dios. Cuando yo era niño, hermano, eso hace muchos años. A 50 años atrás, cuando yo iba a la escuela dominicana, 48 años, 47 años por ahí por atrás. Cuando me sentaba con mis padres, mi padre se sentaba a un lado y mi madre se sentaba a un otro. Yo y mi hermano a un lado y mis tres hermanas ahí. Hermano, nosotros no podíamos ni respirar en el culto. Aquel tiempo había disciplina, aquel tiempo había respeto. Aquel tiempo había respeto para las cosas de Dios. Mi padre me hacía obedecer con la mirada de los ojos. No necesitaba, hermano, nada más. Él miraba y yo ya sabía lo que estaba haciendo. Se llegaba a una visita, él solo hacía así. Arráncate para el patio. Y si no entendías cuando él llevaba la mano aquí, usted ya sabía lo que venía, ¿verdad? Y como yo ya tenía el don del discernimiento, ya no necesitaba hablando más. Aquel tiempo era un otro tiempo. Sin formación espiritual, los niños terminarán chocando con la cultura secular de este mundo. Si no tienen una preparación bíblica adecuada, ellos acabarán en pedazos, como este barco en Irlanda. Serán destrozados por el enemigo de sus armas. Esos barquitos que son a sus pequeños y frágiles niños, necesitan ser guiados por el impetuoso mar de la vida, siendo instruidos por nosotros, las brújulas, sabiamente. Sus pequeñas embarcaciones que son sus mentes y corazones no resistirán el impacto del choque del mundo del cual están viviendo hoy si ellos no tienen una preparación bíblica. Ponga esa palabra en tu corazón. Nosotros recibimos e-mail, mis hermanos nos escriben y dicen, ¿cómo es posible? Mis hijos crecieron en la iglesia y ahora están en el mundo. Ellos crecieron en la iglesia, pero nunca fueron cristianos. Nunca recibieron a Cristo como su señor salvador y nunca sus padres le enseñaron a ellos la palabra de Dios. Y al llegar a los 18 años, ellos sencillamente se fueron a la iglesia. El banco de la iglesia no es como una magia que va a mantener a su hijo ahí y lo va a salvar. Es su enseñanza de la palabra de Dios que lo va a enseñar. Es la capacidad suya de enseñar la palabra de Dios del cual ellos podrán crecer. Es la obediencia. Entonces, en el papel de la formación espiritual de los hijos, en el lugar está la comunicación tuya con tus hijos. Para nosotros, si yo en mi casa serviremos a Jehová, usted tiene que sentar con ellos. Increíble que en el año 69, el hombre fue de la luna, 240 mil millas de distancia. Y desde el centro espacial en Houston, podría hablar con el Apolo 13 y los demás que estaban en la luna. Increíble que hoy, padres no puedan hablar con sus hijos en el otro lado de la mesa de la cocina, en sus casas. Increíble del caos que nosotros estamos viviendo hoy. Ponga esa palabra en su corazón. Cuando Dios quiso destruir la construcción de la Torre de Babel, ¿qué Dios hizo? Dios disparató ¿qué? ¿El sistema de qué? Comunicación. Dios disparató el sistema de comunicación. Y todos hablaban un idioma diferente. No había intérprete porque nadie sabía y no entendía. Cuando el diablo quiere destruir tu casa y tu familia, lo primero que él va a hacer es destruir el sistema de comunicación. Madres no hablan más con sus hijas, padres con sus hijos, cada uno come en una hora diferente. Ya no hay aquella comida cuando yo era niño, aquella comida donde los padres comían junto con los hijos. Nosotros educamos a Catra y Junior de esta manera. Todavía hoy comemos juntos, apagamos la televisión, no se contesta celular, no se contesta llamada. Es ahí donde nosotros oímos cómo fue el día de ellos y cómo ellos saben cómo fue el día nuestro. No pierda esto nunca. El sistema de comunicación es tan importante que la única manera que Dios dio para parar la construcción de la torre de Babel fue destruir el sistema de comunicación. La única manera, y el diablo sabe, de destruir la construcción de tu casa y de tu hogar es destruir el sistema de comunicación tuya y tus hijos. Primero, entonces Dios habla a los padres acerca de nuestras propias vidas espirituales antes de hablar a nuestros hijos. Para decir, yo en mi casa serviremos a Jehová, nosotros, como dije esta mañana, tenemos que ser el ejemplo primero. Deuteronomio 11, 1, 2 dice, amarás a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas y estatutos de sus decretos y sus mandamientos. Todos los días y comprenderlo hoy, presta atención. Porque no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo que llevó a nuestro Dios, trajo a Egipto y su grandeza y su poderosa mano. Mas hablo a vosotros padres que me han conocido a mí y conocen mi nombre. O sea, ¿cómo nosotros vamos a enseñar a nuestros hijos? Si nosotros primero no enseñamos a nosotros mismos primero. Entonces nosotros necesitamos tener un conocimiento tremendo de la palabra de Dios. Abraham Lincoln. Una vez un hombre fue a hablar con Abraham Lincoln a una reunión a las 6 de la mañana. 6. Cuando él llegó a las 4 y media, 4.45, una hora antes de la reunión y se sentó atrás, afuera del Ovo Office, la oficina Oval de la Casa Blanca. Él escuchó a un hombre que hablaba en voz alta y preguntó al guardia que estaba en su lado, ¿quién es esta persona que está hablando en voz alta? Una hora. ¿Qué diferente era esta nación? ¿Para qué, señor? Hemos sustituido la palabra de Dios y hemos sustituido, hermano, lo que es la palabra de Dios por cosas sin importancia. Por eso la nación hoy está en un caos. Es necesario adquirir conocimiento. Es necesario saber. Es necesario estudiar. Digamos, hermano, que usted fuera al médico y usted tuviera que operarse y el médico le dijera a usted, yo no he estudiado anatomía del cuerpo humano, pero yo tengo ahí un serrucho muy bueno. Usted cuenta firme con los menos de Jalisco, no de Rajes. Usted se quedaría usted y yo o saldríamos corriendo. Imagina que usted fuera al dentista y al dentista le dijera, yo no he estudiado odontología, la masa, masa cara de los dientes, pero yo tengo un alicate ahí muy bueno. O usted estuviera sentado adentro de un avión y el piloto tomara el micrófonosito y se dijera, señores, señoras, tengo una noticia. Yo no he estudiado aviación, fíjense. Yo no sé despegar ese avión, pero para bajarla es más fácil. Usted se quedaría sentado o saliendo. Una cosa es fe, otra cosa es locura, ¿verdad que sí? Todo es necesario conocimiento. Aquí vinieron los ingenieros civiles. Ellos midieron el peso, cuánto va de hierro, cuánto va de cemento, las columnas. Ellos hicieron todo el trabajo para poder hacer esta iglesia. Entonces, el trabajo de preparación que es la palabra de Dios que demanda conocimiento, es necesario que tú y yo aprendamos la palabra de Dios primero. Es necesario que tú y yo podamos enseñar a ellos lo que es la palabra ante nosotros, nos aventurar a enseñar la palabra de Dios. Nosotros tenemos que conocer al Señor primero por nosotros mismos. Segundo, Dios habla a los padres acerca de la palabra y qué hacer con ella. Deuteronomio 11, 18. Por tanto, pondréis esas mis palabras en vuestro corazón, en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. Entonces, para nosotros decir que hoy en mi casa serviremos a Jehová, tendremos que tener la palabra en nuestra vida, en nuestro ser. No solamente cargarlas en la mano, pero nosotros cargarlas en el corazón. David dijo en el Salmo 11, claro, guardé tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. No es la cuestión teológica de saber la punta de la lengua, saber el griego, el hebreo, el aramio. No, 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 usted puede saber todo esto. Grandes maestros han sabido todo esto y han pecado, han caído de la gracia. La palabra es vivir la palabra, es poner en práctica la palabra, es no ser oidor, pero hacedor de la palabra, es obedecer la palabra de Dios. ¿Dónde debemos poner la palabra? Primero, en el corazón. Es en el corazón donde habita lo que es el ser, la ser de nuestra mente, de nuestras decisiones. Usted pone la palabra en su corazón. Es dicho que George Muller leyó la Biblia cien veces. Cien veces. ¿Cuánto tiempo usted pasa con la palabra de Dios cada día? Por lo menos comemos tres veces al día, ¿verdad? Mañana, tarde, noche. Aquí es como en cuatro o cinco, pero por lo menos tres. ¿Cuánto tiempo usted pasa con la palabra de Dios? Si tus hijos te ven con la Biblia en la mano, ellos van a querer tener la Biblia en la mano. Si tus hijos te ven de rodillas, ellos van a querer estar de rodillas en su cuarto. Lo que ellos ven, ellos van a hacer en el alma. Salmo 169-34 declara, dame entendimiento, guardaré tu ley. Cumpliré con mi corazón la sede de las emociones del alma, atándola como señal en vuestra mano. Presta atención en esto, hermano. Los fariseos aplicaban literalmente esa escritura. Los judíos ortodoxos de hoy hacen lo mismo. Usted va a Nueva York y en el aeropuerto en JFK, usted ve que los judíos tienen unas pequeñas cajitas. Se llaman cintas escritas, filacterias. Llena de textos, de versículos que ellos ponen en sus manos y en su frente. Y ellos oran así. Ellos ponen ese versículo literalmente, que es aplicando la palabra de Dios en el Torah, literalmente. Nosotros creemos en la aplicación más profunda de ese versículo, que es la actividad del corazón, la actividad del alma. Una vez, una niña preguntó a su mamá, mamá, ¿de quién es la Biblia? La mamá le dijo, la Biblia es de Dios. Y entonces la niña dijo, mejor que se la devuelva a Dios, porque aquí en la casa nadie se usa de ella. ¿Cuánto tiempo usted pasa con la palabra de Dios? Piensa. ¿Cuánto tiempo usted pasa con la palabra de Dios? La palabra de Dios es la única. Presta atención. Es la única que podrá formar el carácter de tus hijos. No hay nada más. No hay ninguna escuela. No hay ninguna universidad. No hay ningún libro. No hay nada y nadie que podrá formar lo que es tus hijos, a no ser la palabra de Dios. De y podrán, como por frontales delante de vuestros ojos. Los fariseos de ayer y hoy, ortodoxos, ponían y amarraron, como ya dije, las cintas en una cajita en su frente. Con las palabras escritas, Jehová es santo, Jehová es el Señor. Nosotros vamos, como ya dije, más profundo. Nosotros aplicamos la palabra. Y nosotros ponemos nuestros ojos, como dice Hebreo 12.2, en Cristo, el autor y consumador de la fe. Para tú y yo decir, yo y mi casa serviremos a Jehová, nosotros tenemos que primero conocer esta palabra. Primero saber esta palabra. Tercero, Dios habla a los padres en relación al privilegio de formar espiritualmente a sus hijos. Es un privilegio, no es una carga, hermano. Nosotros sentábamos a Cata y Juni en el piso. Y los hermanos nos regaló un jueguito que se llamaba Bible Trivia. Cinco mil y trescientas, para eso, tres mil y trescientas preguntas de la Biblia. Biblia es para, eh, preguntas para niños y preguntas para adultos. Además, Cata y Juni con sus pijamitas, parece que los estoy viendo en el piso. Aprendieron la palabra, jugan. Había, era bien chiquita, y Juni también decía, mami, 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 haga esta pregunta, papi. Y la pregunta era, ¿cómo se llamaba la madre de Jesús? Y me preguntaban a mí. Y yo hacía, la madre de Jesús, la madre de Jesús, a ver, a ver. Esther, no, decía la madre. Ah, no, 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 Ruth, no, Ruth, no se llamaba. Noemí, no, Noemí no se llamaba. Débora, no. Papi, no sabe. Entonces, Dami decía, Cata, María, papi, María, Cata, tú sí sabes. Tú sí conoces, María. Y ellos aprendieron, jugando. Para Cata y Juni pasar del middle school al high school, de la escuela privada donde estaba, al high school, ellos tuvieron que memorizar cien versículos bíblicos en su escuela cristiana. Cien. Se pasaron del día y de noche memorizando versículos, del día y de noche. Y cuando fue el día, la madre de Jesús estuvimos orando, ellos fueron, hicieron la prueba y pasaron. Y Juni vino y la echó así, delante de mí, en la mesa de la cocina. Y dijo, mira, papi, cien versículos bíblicos de memoria, Cata y Juni. Estoy seguro que lo único que tú sabes de memoria es el Salmo 23. A ver, dímelo a mí. El Señor es mi qué? Hermano, la alegría de ver tus hijos crecer en el Señor. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Invierta tu tiempo en ensenar a tus hijos. Invierta. De otro mío 11.19 dice, y las ensenarás a vuestros hijos, hablando a ellas, cuando te sientes, cuando andas por tu camino, cuando te acuestas, cuando te levantes, las escribirás en los postes de tu casa. Para nosotros decir, yo en mi casa serviremos a Jehová. Tenemos nosotros que conocer la palabra de Dios y tenemos que nosotros enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Cuando te sientes en tu casa, sentarnos implica tiempo e enseñanza. Como lo dije esta mañana en los cultitos, que Dámara y yo teníamos con Catra y yo. En California hay una cadena de pollos que se llama Pollo Loco. En El Salvador es el Pollo Campero, ¿verdad? Ya sé, ya me fueron con el chisme. Pero en California se llama el Pollo Loco. Entonces nosotros preguntamos a Catra, ¿qué traían los cuervos a Elías para comer con Catra la chiquita? Y era carne, pero ella asoció carne con el pollo y le decía, Pollo Loco, Pollo Loco. Hermano, nosotros tenemos videos, porque aquel tiempo eran los videos VHS. Y lo hemos grabado para que ellos el día de mañana enseñen a sus hijos como nosotros teníamos los cuentitos en la casa. No hay nada más tremendo, hermano, perdonadme la emoción, que quisiera verles chiquitos de vuelta. No puedo esperar, hermano, que los nietos lleguen. Porque cuando los nietos lleguen, allá lo vamos, damas y yo a enseñar la palabra de Dios. Y nuestros hijos les van a enseñar la palabra de Dios. No hay nada más grande de lo que enseñar este tesoro. No hay nada más grande de lo que conocer este tesoro. No hay nada más poderoso. Como dijo George Washington, el mayor regalo que Dios dio al hombre es la Biblia. Abraham Lincoln dice, es imposible gobernar al hombre sin Dios y sin la Biblia. Imposible. Entonces, involúcrate, haz un pacto de servir al Señor. Tú, saber la Escritura y enseñar a tus hijos la palabra de Dios. Mira cómo el diablo está tomando el sistema de educación de ese país. Empezó en los años 60. Quitaron la oración de la escuela. Quitaron lo que es la Biblia de la escuela. Introdujeron los libros de Harry Potter, que enseñan lo que es brujería y hechicería. Cuando Carter y Julie estaban en la escuela pública todavía, eran chiquitos. Eran chiquitos. Porque nosotros los sacamos de la escuela pública. Los pusimos en la escuela privada cristiana. Cuando salieron los libros de Harry Potter, yo pedí una reunión con la príncipe de la escuela. Todavía me acuerdo del nombre, Mrs. McKillso. Esa mujer tenía un terror de mí. Un terror. Porque yo la senté en una silla y le dije, el día que tú poner un libro de esos en la mano de mis hijos, de Harry Potter, yo te voy a meter un sub, una demanda que te voy a quitar hasta la ropa interior tú. Si tú no permites que mis hijos traigan la palabra de Dios en esta escuela, yo no permito que tú, ni el gobierno, ni Corte Suprema, ni el Estado de California, ni abogado, ni nadie, ponga un libro que enseñe brujería, hechicería, santería y satanismo en la mano de mis hijos. Usted librará a Dios. Si mis hijos me cuentan a mí, porque todos me cuentan que tú le has puesto, ya es obligado a leer este libro de Harry Potter. ¿Me oíste bien o quieres que yo te repita? Cuando yo dejaba a Castro, he hecho una escuela, y la mujer venía así, yo iba por así, y la mujer daba la vuelta y iba por el otro. Pelea por tus hijos, hermano. Pelea por el alma de tus hijos. Si no permite la Biblia, no sea permitido tampoco ningún libro que va en contra de los principios cristianos que enseñan la palabra de Dios. Pelea por el alma de tus hijos. Es decir, pelea. Entonces lo sacamos de la escuela pública y le metimos en una escuela cristiana. Mira cómo el diablo estaba tomando este país en mano. Primero sacó la Biblia de la escuela, la oración de la escuela. Después legalizaron el alcohol, después legalizaron el aborto, ahora legalizaron la homosexualidad. El diablo tiene este país en sus manos. El diablo puede tener quien él quiera en sus manos. Mis hijos y los tuyos, no. Mis hijos y los tuyos pertenecen al Señor Jesucristo. Jesucristo murió y resucitó por tus hijos y los míos y tus hijos y los míos son bendición de Jehová. Bendición del Señor. Alabándose en nombre del Señor Jesucristo. Y ningún Estado, ninguna ley, ningún abogado te va a encener a ti como tú encener a tus hijos. ¿Quién tiene la obligación de encener a tus hijos eres tú? El Estado no me venga a imponer y a decirme a mí, ¿cómo encener a mis hijos? ¿Quién manda en mi casa soy yo, no el gobernador, no el presidente, no la Corte Suprema. Mando yo en mi casa, conforme a la palabra de Dios que está escrito aquí, que debemos de encener a nuestros hijos en el temor del Señor. Denle aplausos al Señor Jesucristo. Denle aplausos al Señor Jesucristo. Pelee por tus hijos. Pelee por tus derechos. El diablo va a estar tomando ese país despacio. 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 Él podrá tomar quien él quiera. Pero tú y yo somos generación de Cristo. Generación escogida, sacerdocio. Alabado sea su nombre. Tú y yo fuimos comprados a precios de sangre. Tú y yo somos redimidos, restaurados, regenerados. Estamos a camino al cielo. La escuela pública puede sanar lo que quiera. Pero no te metas con nuestros hijos. Defienda a tus hijos. Ore por tus hijos. Ayune por tus hijos. Sea amigo de tus hijos. Aconseje a tus hijos. No sea negligente en esta área Nunca es tarde para empezar Empieza a leer la Biblia con tus hijos Empieza a leer la Biblia todos los días Con tus hijos Y empieza hoy, aquí y ahora Cuando andes por el camino Como yo dije, nuestros hijos han andado con nosotros En cruzar los condamnios conmigo en todos los continentes Han aprendido, han visto, han discernido Es muy importante que tú enseñes a tus hijos La palabra de Dios hoy Para que puedas estar en paz y descansar El día de mañana Los niños tienen una inteligencia extraordinaria Los niños son listos Los niños son inteligentísimos Sea los tuyos, sea los míos Catherine, consejador de la universidad Ganó una medalla nacional de psicología Junior se graduó con un GPA de 4.6 Uno de los GPAs más altos de todos los Estados Unidos Él está dentro de un grupo Que solamente es 5% Que son llamados genios De los más inteligentes de ese país Que son los 5% más inteligentes Que de los 95% Él recibió más de cientos y tantas cartas De las mejores universidades de ese país Para estudiar en ellas Sea Harvard, sea Yale, sea Princeton Todas las universidades Lo querían acá de México Yo le di a ellos una mente brillante ¿Cómo usted no va a aprovechar una mente así? Y enseñarlas en la palabra de Dios Para que el día de mañana sean hombres y mujeres Es extraordinario, hermano Hombres y mujeres que pueden hablar en cualquier lugar Pueden hablar a profesionales A médicos A abogados A ingenieros A los presidentes Estamos y hemos estado reunidos Alrededor del mundo Con miembros Miembros del gobierno Con primer ministro Con reyes Usted nunca sabe la oportunidad que Dios te va a dar Usted nunca sabe Donde Dios va a usar tus hijos el día de mañana Y Dios va a bendecir tus hijos Y tus hijos van a estudiar en las mejores universidades Y tus hijos serán profesionales Y tus hijos serán hombres y mujeres de Dios Y tus hijos predicarán la palabra de Dios Y tus hijos serán bendición y herencia de Jehová Bendito sea el nombre del Señor Pero usted tiene que hacer su parte Cuando te acuestas Siempre oramos con Castro y Junior Antes de ellos ir a dormir conmigo Dije Junior Llamas todas las noches para orar conmigo Y con Damos Si no estoy Ora con Damos Para ese niño chiquito Lo que nosotros enseñamos Desde pequeño Él lo hace Cuando los dos están en la casa Cuando vamos a dormir Ellos entran en el cuarto Vamos a orar Oramos Por sus pruebas En la universidad Sus test Que ellos tenían Decisiones que tenían que hacer Hermanos Ser amigo de sus hijos No hay nada más tremendo No hay nada más Tremendo hermano Que tú Ser amigo de tus hijos Salmo 4 8 Dice En paz me acostaré Y así me dormiré Porque tú Jehová Estás conmigo Saber que tú Tienes tus hijos Al otro lado de la sala Porque algún día Que algún día Ellos van a crecer Pero cuando ellos Salir ya De su casa Ellos ya van preparados Junior fue estudiar En la estampo Salió de la casa Fue estudiar A abogacía Abogado Adama le pidió Como padre Nos dolió Pero como estaba cerca Los ángeles De San Francisco Íbamos Íbamos siempre Manejándonos Los ángeles De San Francisco Y regresamos Los ángeles de San Francisco Ellos vanían Y nosotros Ellos vanían Y nosotros Porque llega un momento Que Dios Va a sacar a tus hijos Pero es en la casa Que le recibieron Ya el fundamento La base No es que usted Tiene que esperar Que tus hijos Tengan 12 13 14 años Para enseñar ahí La palabra de Dios Porque si tú vas a esperar Cuando tengas 12 13 14 años Te van a dar nietos A ti Se enseñan De chiquitos Porque un árbol Que nace torcido Ya no se endereza más Usted tiene que Enderezarlos Desde chiquitos Y guiarlos Por el camino recto Desde chiquitos Desde chiquitos Y saber que en el futuro Desde tu casa Desde tu casa Y en las puertas Las familias judías Ortodoxas Acostumbraban Colocar detrás De sus puertas Lo que llaman El menuzo Usted va hasta hoy En Israel Nos fuimos en Israel Por nuestros 25 años En el inmerso De casal Vamos a Catejunio Yo ya había estado antes Pero ya damos Catejunio Para conocer a Israel Y en cada puerta Los judíos Tienen El menuzado Que significa La sangre Que Moisés Puso En los umbrales De la puerta Para proteger Cada hogar En Israel Lo que ellos no saben Es que es la sangre De Jesús Entonces las puertas Y las frentes De nuestras casas Deben estar llenas De lo que es La palabra de Dios Yo me acuerdo Cuando yo era niño Yo iba a la casa De mi tío Tío neto Que fue un ministro Ya está con el Señor Hermano de mi padre Mi padre también Ya está con el Señor Y había un cuadro Que quizá usted Ya lo ha visto En tu país Se llamaba el cuadro Los dos caminos Los dos caminos ¿Te acuerdas ese cuadro? Había el camino De la vida Que era lucha La persecución Pruebas Y terminaba en el cielo Y había el otro camino Que era casino Juego Bebida Sexo Moralidad Y terminaba en el infierno Ese cuadro Impactó tanto Mi vida Yo de niño Que yo me paraba Delante de ese cuadro Y lo miraba Y lo miraba Y lo miraba Y yo pedí Para mi tío Que me explicara Este cuadro Tenía unos dos años Tres años de edad Cuando íbamos a visitar A mis tíos Y él me explicó El camino de la vida Y el camino de la muerte Lo que tú enseñas A un niño Jamás Él se va a olvidar Nunca Nunca Voy a terminar Porque le veo Que tiene cara De sueño Y cuarto lugar Y último lugar Dios dice a los padres La razón Por la cual Ellos deben enseñar A sus hijos A guardar las palabras Y ellos mismos Deben guardar la palabra ¿Por qué? Porque la razón Es bendecido Deuteronomio 1121 Para que sean Vuestros días Los días de nuestros hijos Están numerosos De la tierra Y Jehová Te bendiga Todos los días De tu vida Amén La bendición La bendición De Dios Está aquí No solo leerla No solo conocerla Teológicamente Tenerla Adentro De nuestro corazón Como Santiago Lo dijo bien claro Capítulo 1 Sed hacedores Y no Oídores De la palabra Dios La bendición A tu vida Bendición De tu salud Física La bendición Espiritual La bendición Material La bendición En todas las áreas Está condicionado A lo que tú haces O dejas de hacer Con la palabra Dios Que aconsejo Que si usted No lo ha leído Todavía Usted lea La biografía De Susana Wesley La madre De John Wesley De John Y Charles Wesley Ella tuvo 18 hijos Y ella daba Una hora En cada día Para diferentes De sus 18 hijos Se murieron 10 Se quedó Con 8 Y los dos Más sobresalientes Fueron Charles Wesley Y John Wesley Y John Wesley Después de ya Adulto Predicador Con hijos Escribió Una carta A su mamá Y dijo Como yo No quisiera Yo daría Todo el mundo Para tener Un jueves Por la noche Una hora Contigo mamá Y oír De tus consejos Susana Wesley Su padre Su padre Le enseñó Aquellos tiempos Los años 1700 Su padre Le enseñó A ella Hebreo Le enseñó Latín Le enseñó El griego Y ella pasó Todo esto A sus hijos Y John Wesley Fue el fundador Del metodismo Y se tornó Ese gran Hombre de Dios ¿Por qué? Porque su madre Tomó tiempo Con ellos Nunca Susestime Lo que tus hijos Serán El día de mañana Nunca Nunca piense Que Dios No podrá Usar A tus hijos Si los va a usar Nunca Usted nunca Sabe Donde Dios Los va a usar El día de mañana A tus hijos Así que la generación Nuestra Tiene que ser Una generación De hombres Y mujeres Preparados Espiritualmente Preparados Secularmente Sea médicos Sea abogados Sea ingenieros Sea sanadores Sea científicos Sea psicólogos Sea lo que sea Pero sobre todo Que sean hombres Y mujeres De la palabra Hombres y mujeres Conocedores De la palabra De Dios Que sepan Y que conozcan La palabra Para nosotros Decir Yo en mi casa Serviremos a Jehová Primero nosotros Los padres Tenemos que vivirla Entonces Pasar A nuestros hijos Vamos a ponernos De pie Por favor Denle un aplauso Al Señor Cristo A Él la honra A Él la gloria A Él la paz